El sol de la realidad Las plantas de tu huerto Son la creación de flores de tu prado También son rosas de tu jardín Y aquí en la escuela cuidan sin fin Al niño aquí se le instruye Amar la luz sin importar Cual sea la lámpara en que brille Y aquí sus retos enfrentan El sol de la realidad brilla con amor Y por siempre brindará su esplendor A las niñas y los niños que con afán Por ser mejores ciudadanos esforzará Dios a los niños educa Y su brisa les refresca Y así crecen y se desarrollan Y muestran su máxima belleza Aquí en mi escuela de Guatuzo Hay educación integrada Se desarrolla el conocimiento Del ciudadano del mañana El sol de la realidad brilla con amor Y por siempre brindará su esplendor A las niñas y los niños que con afán Por ser mejores ciudadanos esforzará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!